bueno soy jota y vamos a abrir varias cajitas que me estaba llegando estos días estamos en febrero de 2023 y me han llegado varias cajitas el día de hoy son varias cosas que tenía pendiente por llegar así que vamos a ir mostrándoles que nos ha llegado por aquí hacemos la primera cajita esta me la han enviado no sé quién me la envió pero son algunas compras y otras que están pendientes esto es esto es una especie de reposición de de algo que estaba pendiente de estrógano saben yo me metí a la campaña de estrógano y en la campaña fue muy crítica por algunos de sus componentes sobre todo por el ancho de los tableros que lo que han hecho es enviarme bueno enviar a todos los que los que respaldaron esta esta campaña yo fui uno de ellos y me han mandado un nuevo tablero es un tablero más grueso de mejor acabado y acabado el lino que es una mejor calidad que el que vino este juego a mí me parece un buen juego un juego bacán pero los componentes no están a la altura de una edición deluxe y además también me han venido unas cartas para reponer el mazo original que vino con este juego con el kickstarter son también unas cartas con acabado de lino este acabado que parece un una tela no entonces eso es lo que ha venido es una reposición digamos así con mejores cartas y un mejor tablero esto es para las partidas solitarios ya se pasó el solitario de estrógano es buenísimo si alguien tiene estrógano le recomiendo el solitario es muy bueno muy bueno se siente muy bien probablemente compites bacán con él con la inteligencia artificial bueno entonces esto es lo que tenía en la primera cajita con mi tablero de estróganos a mí miren el reverso del tablero es así es bien bonito es un tablero como les digo una reposición porque es un tablerazo se ocupa toda la mesa porque ha mejorado la calidad y estaba pendiente entonces todos los que apoyamos a esta campaña nos han mandado bueno había que pagar un costo de envío no obviamente pero es lo que venía acá esta es otra expansión esto me he comprado de un juego del que soy súper fan un juego que tiene años 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 de años el juego originalmente es del 2013 y esta es una expansión que nunca compré en el 2014 y quería tenerla hace mucho tiempo es uno de mis juegos favoritos bueno esto es un poco de publicidad esta es esto es lo que me he comprado es la expansión de nation se llama nations dinastías nation es uno de mis juegos favoritos que alguien sabe a ver que más se ha venido acá esta es la tienda que le compré se llama gamescape yo quería comprarlo hace tiempo al autapelit mismo que es la editorial autapelit pero ya se les había agotado y creo que estaba a punto de salir de todo de todo de todas las tiendas porque es una edición antiguo es el 2015 imagínense hace ocho años pero me compraba esta expansión que trae esto si alguien ha jugado a nations y le gusta a nations se la recomiendo mucho porque porque trae nuevas naciones con para que estas partidas sean más asimétricas para que inicies de forma diferente vamos a ver acá viene con un masito de cartas también aquí están son estas cartas de que están relacionadas a las dinastías le quito el plastiquito esto bueno son las cartas con las que vienen estas son las cartas de revolución tumulto eso no se como se traduce turmoil que es algo así como como desorden tumulto y son para cada una de las naciones son dos tipos que se ponen ahí bueno también vienen cartas de las de las sedas para complementar si alguien ha jugado esto es a la que me refiero estas son las cartas con nuevos edificios civiles el vaticano la ruta de la seda nuevos este nuevas maravillas y también creo que aquí sea bueno no es acá creo que están las maravillas naturales eso creo que están en los tableros bueno mando las cartas de líder no empatia shun shi qué más los pretorianos esas son las cartas de ejército la edad de oro y también tenemos estas cartas que son las cartas de dinastía esas son las cartas de dinastía y las tienes que creo que hay que ponerlas sobre el tablero sobre cada uno de nuestros tableros personales bueno están las diferentes dinastías para cada uno de los diferentes tableros y los efectos están acá bueno si alguien ha jugado Nations les recomiendo esta expansión si la otra caja venía con aire esta también viene con un montón de aire un inserto y nada más bueno es lo que hay pero aquí viene acá viene un pequeño manual para para escribir un poco lo que se tiene que hacer más los tableros los diferentes tableros este es esto esos son los árabes acá viene con un efecto especial puedes tomar un trabajador más y todos son las dos caras y todos son este con efectos especiales ya tenemos estas estos genéricos que todos eran iguales como en la primera como en el juego base estos son América bueno acá no vienen las maravillas naturales estos son Corea venecia venecia mira acá con sus con sus edificios personalizados mongolia una yurta ah mira justo esto de la yurta tiene que ver con el otro juego de stroganoff que hemos visto hace un rato porque hay yurtas en el juego de stroganoff acá al otro lado que tenemos Portugal y tiene además este unos fondos no relacionados a cada una de las las culturas de las civilizaciones Japón y aquí está el templo el nombre con el hacha y aquí es un jokkaido y acá esto debe tener un efecto especial porque no tiene nada simplemente está ahí jokkaido pero hay que leer a ver de de repente el efecto especial no sé qué cómo funciona jokkaido este era perdón los vikingos acá miren los vikingos viene con su staff church iglesia su mina un berserker que tiene fuerza 3 bacán estos son los indios mali etiopía y poland bueno ya ese fue el contenido de mi expansión de dinastías y finalmente esta última caja que me ha llegado que tenemos por aquí después otra expansión me la compre de puro emocionado porque leí en las noticias de la FG o no me acuerdo de qué que Pearl Games estaba cerrando pero en Mediatum Market y uno de los fondos que más me gusta de Pearl Games es Troyes o Troyes o como le quieran decir y no tenía la expansión de las damas de Troyes este juego el original es del dos mil a ver déjenme ver bueno esta es la edición dos mil veintiuno pero el original creo que es del dos mil trece y la expansión fue dos mil catorce o antes no me acuerdo en qué año ha sido esto bueno pero esta esta es una versión de dos mil veintiuno pero no esta expansión salió creo que dos mil trece mil catorce que me corrija Troyes es otro de mis juegos favoritos un juego de colocación de dados un juego básico de colocación de dados uno de los primeros juegos de colocación de dados con una mecánica bien interesante en que utilizan los dados de una forma muy simpática y la expansión lo que hace es agregar diferentes módulos para mejorar la experiencia en la partida y qué pasó que me enteré pues que Pearl Games iba a cerrar porque Pearl Games había sido absorbido por Asmodee y finalmente Asmodee decidió cerrar la oficina de Pearl Games entiendo que Pearl Games va a continuar editando juegos nuevamente como lo hacía de forma independiente pero pensé que esto iba a salir de circulación o iba a desaparecer así que yo inmediatamente me compré mi copia que encontré por suerte miniatur market las damas de Troyes los que han jugado a Troyes ya deben saber a qué me refiero esto viene con varios idiomas francés, inglés, en francés y en inglés en francés y en inglés y viene con unos módulos fáciles es que estos se van agregando a los bordes del tablero para que sean nuevas locaciones que puedes ir utilizando al exterior del tablero eso es una especie de no sé, de nuevas locaciones de los pasos bueno, hay más moneditas de 5 puntos de victoria los puntos de victoria aquí son secretos muy bacán esto sí me gusta porque el cuadro original, el inserto venía todo blanco creo que cuando pasó a hacer de Asmodee comenzaron a imprimirlos así más bonitos pero bueno, yo nunca tuve eso y que más vienen vienen los dados rosados los dados, perdón, morados que representan a las damas de Troyes y además dos creo que no sé exactamente bueno, y dos dados más de de los enemigos que van apareciendo un poquito de bolsitas estamos haciendo rápido vienen las más trabajadores porque hay más espacios estos son los soldaditos que se ponen a los bordes para poder utilizarlos en las locaciones que se ponen a los bordes pero estos son como que van a las murallas alrededor del del tablero bueno, y más cubitos para poder proclamar acciones en las cartas y bueno, un poco más de cartas con más acciones y además con las damas de Troyes que también están por acá y yo soy malas abriendo esto así que bueno, vienen nuevas ayudas estas son ayudas para los cuatro jugadores para las nuevas acciones vienen nuevos personajes entiendo que estos personajes todos estos personajes se cambian para la son los personajes anteriores más las nuevas personajes que son las damas este Marie de Champagne Isabel Baudelaire Baudelaire o algo así bueno, estoy pronunciando como se dice creo que se pronuncia y estos nuevos personajes se retiran los personajes de la de la versión anterior y se ponen todos estos nuevos personajes así que habrá que encontrar esto y hay más cartas de acciones para los diferentes los diferentes lugares estas son las cartas religiosas del clérigo estas son bueno, nuevos nuevos peligros que aparecen nuevos este no me acuerdo como se llama escenarios bueno, estos son loops lobos estas son acciones militares que también se ponen en los edificios militares hay un montón de acciones más para darle más variabilidad a juego acá hay más peligros y estas son las ah no, estas eran las civiles las amarillas y las blancas pero no son las eclesiásticas las relacionadas con la religión mira acá no el ermitaño y más más cartas de eventos eventos se llamaban estas cartas eventos que son lo que va apareciendo alrededor de la ciudad de Troyes y va afectando cada una de las partidas y bueno eso fue la tercera cajita que tenía por abrir era contarles las novedades que me han estado viendo estos días gracias por verme no se olviden de suscribirse al canal Limón Lúdico en todas mis redes sociales verme en Instagram que ahí estoy poniendo las cosas que estoy jugando y que estoy haciendo gracias por verme chau